En Primavera, Canal 5, Canal 5, Nuestra Televisión, Nuestra Televisión No coincido cuando dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer porque estoy convencido de que son las mujeres las que posibilitan que nosotros los hombres podamos desarrollarnos y alcanzar nuestros objetivos Brindo por todas las mujeres que día a día cumplen con la loable tarea de ser mamá ¡Feliz Día de la Madre! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches El gusto saludar los teleplayas por el 5 de Super Canal, también por Cadena 3 en el único noticiero verdaderamente tucumano y acá estamos después del día de, después de todas las tensiones generadas en la jornada de ayer por el partido de Argentina estamos en el Mundial ¿A dónde estarán los detractores de Lionel? ¿Qué será de la vida de los anti-Messi? ¿Algún anti-argentino que andaba revoloteando por aquí? también estaba medio enojadito Argentina al Mundial y va a estar como siempre, como en Sudáfrica, como en Brasil va a estar Teleflash en Moscú, en Rusia vamos a ver qué ciudad le toca a la selección argentina en el sorteo que va a tener lugar el 1 de Diciembre pero vamos a estar junto con el equipo Más Deportes también, por supuesto en el Mundial de Rusia ya estuvimos averiguando el tema pasaje, todo ya está anotando Sergio Rezmazud los costos para el viaje al Mundial de Rusia y se subió un décimo quinto piso más o menos cuando se enteró lo que sale pero ahí vamos a estar en Rusia tenemos música, vamos a las imágenes lo que ha sido hoy un día gris con lluvia los paraguas en las calles descenso de temperatura jornada gris entonces lluvia en toda la provincia ahí había programado algunos actos que debieron suspenderse actos enmarcados por supuesto en lo que es la campaña política de cara a los comicios del próximo 22 de octubre ahí están las imágenes de hoy de uno de nuestros camarógrafos ¿quién hizo estas imágenes Ingeniero? ¿Damián o Franco? ¡Vega Majul! ¡Un abrazo para Franco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Franco que está cumpliendo años! así que nos invitó a una rica cena esta noche el sábado es la fiesta ahí vamos a estar esperemos que no llueva ahí estaban los autos limpio para brisas muchos taxis han trabajado en la jornada de hoy para algunos era difícil conseguir un medio de movilidad la lluvia entonces acompañó a los tucumanos en esta jornada en la capital y también en gran parte de la provincia la siesta llovía con cierta intensidad de la autopista general de San Martín que hunde la capital nacional de la empanada con San Miguel de Tucumán vías de comunicación para que estemos en contacto el mail es teleflash arroba hotmail.com 422-2133 422-2253 nuestros números de teléfono ¿qué más tenemos? www.canal5.tucuman.tv para que nos vea a través de internet Teleflash a Tucumán nuestro Face nos sigue en Youtube ahí están todos los noticieros nos encuentra como noticiero Teleflash ¿y qué más tenemos Inge? Cadena 3 como siempre todos los días en esta hora informándose los oyentes de Cadena 3 con Teleflash arrancamos el material informativo de la presente emisión tiene que ver con lo que ha sido la sesión legislativa que tuvo lugar en la jornada de hoy con toda la producción hoy de Ivana Jorge se acción a la legislatura el tema fue la prórroga de la ley de emergencia en primer término el diálogo es con el presidente de la Comisión de Seguridad legislador Javier Pucharras si bien tuvo algunas modificaciones particularmente la incorporación del legislador Viña como un miembro más de la Comisión de Seguimiento de Seguridad en este caso como él como presidente de la Comisión de Adicciones también se avanzó con en la primera ley era por un año en esta tiene un término de dos años se vence en octubre del 2019 también se incorporó como dictamen de minoría un proyecto de la legisladora de la Maris Córdoba que proponía la emergencia vial se le dio dictamen también favorable acá en el recinto cuando se lo transformó en ley profundizando todo lo que hace a los controles básicamente darles herramientas al Estado para que también en este caso eduque con todo lo que tiene que ver con señalización llevar a las escuelas también el tratamiento de educación vial o sea era bastante amplio un programa integral en cuanto a seguridad que no solo avanzaba sobre la cuestión de imponer multas sino también de educar y también una propuesta del legislador Valdés donde a la comisión de seguimiento de emergencia propone que haya asesores que puedan integrarla externos o del Estado que puedan ayudarnos y nos asesoren en el cumplimiento que tiene como fin esta comisión de seguimiento que es dar respuesta ¿no es cierto? también y propuestas al Ejecutivo En una sesión que ha sido hoy a ver hubo posiciones encontradas en el recinto un debate picante por esta ley de emergencia que por algún descuido tuvo que ser prorrogada esta vez el término será de dos años no garantiza esto por supuesto que las condiciones de inseguridad se alejen de la provincia de Tucumán las aseveraciones del parlamentario Valdés está bien que la legislatura extienda el plazo y vuelva a restaurar el estado de emergencia lo que creo es que la comisión de seguimiento de la emergencia tiene que tener otro rol más activo eso es lo que propuesto y nosotros tenemos una yo tengo particularmente una mirada muy crítica sobre lo que hacemos como seguridad en Tucumán y que no funciona es evidente los índices electivos en alza la ciudadanía padece diariamente los efectos de la ola delictiva creciente y eso hay que revertirlo y las políticas que aplicamos son las mismas las mismas entonces los resultados obvios van a ser iguales si usted lo único que se le ocurre es aumentar personal comprar más patrulleros aumentar la llamada al 911 y no genera el resultado ¿por qué va a cambiar ahora? porque pongamos más policía yo no creo en eso ¿qué quiere decir usted cuando pide más participación de esta comisión que está siguiendo la seguridad? que la comisión por ejemplo haga un análisis al detalle de cuál es la situación del delito en la provincia que no hay que maneje índices y estadísticas que no tiene que tampoco lo tiene la Secretaría de Seguridad o el Ministerio o por lo menos no se lo facilitó a la comisión yo creo que no los tiene el único registro estadístico que hay en Tucumán es el de los homicidios dolosos o de las causas penales que lleva la Corte y eso es insuficiente a todas luces insuficiente no registra todo el mapa del delito en la provincia hay ejemplos y tareas que se han hecho en otras jurisdicciones acá el Secretario lo anuncia de modo rimbombante pero no se ve en resultados el famoso mapa del delito ¿qué es el famoso mapa del delito? hacer un análisis georreferencial de dónde se producen la mayor cantidad de delitos dónde están ubicados y viven las personas que delinquen porque son tucumanos es gente que vive acá ¿verdad? suponemos no creo que nos reciban delincuentes que vienen a delinquir nada más y se vuelven a otro lugar viven acá ¿dónde viven? ¿dónde están? bueno esas cuestiones otras policías de la Argentina lo trabajan y lo hacen esto pasaba y estas eran las declaraciones del legislador Valdez decíamos que esta prórroga se da porque hubo una falla que permitió que esta ley de emergencia de seguridad se venciera destaca Claudio Viña que el ejecutivo no pidió esta prórroga la verdad que con sentido bastante posiciones encontradas porque el ejecutivo ausente en la sesión ausente en el pedido de continuidad de esta emergencia entonces pareciera una medida casi unilateral de la legislatura donde le vuelve a tirar al ejecutivo dos años más de emergencia de seguridad sin que ellos se hayan expresado si la necesitan evidentemente la ciudadanía si la necesita pero lo que quiero decir con esto es que todo este año que ha pasado no se ha hecho un uso correcto de la ley de emergencia de seguridad para empezar a revertir la lucha contra el delito por un lado y la lucha contra las adicciones ¿dónde ven las mayores falencias? las falencias están en que la comunidad no se siente protegida creo que es una sensación generalizada de que nos puede pasar a cualquiera en cualquier lado que nos roben y segundo el tema de adicciones donde hemos visto con la secretaría de adicciones que no renueva contratos a pocos días de un chico que ha perdido la vida una vez más por el flagelo de la droga entonces no vemos políticas ni malas ni buenas no vemos una acción concreta del estado en esta materia para tratar de revertir este flagelo y bueno ahora le damos nuevamente una especie de cheque en blanco para que tengan la librería para gastar para contratar personal para comprar equipamiento pero esperamos verlos puestos en la calle al servicio de la comunidad ¿qué cambios debe haber? bueno fundamentalmente debería haber un plan de seguridad y un respeto por la comunidad y por la legislatura no han venido en el último periodo a brindar informes del último cuatrimestre de la ley de emergencia anterior que eso debía hacerse el 26 de septiembre aproximadamente y tampoco reitero ha pedido el ejecutivo ni el ministro de seguridad ni el ministro de desarrollo la continuidad de esta emergencia entonces yo me pregunto ¿por qué se la estamos dando? bueno es una decisión del oficialismo que tiene amplias mayorías vamos a acompañar porque no podemos negar que haya emergencia pero falta acá la pata del ejecutivo que venga a decir qué piensan hacer con esta ley ahora por dos años de vigencia ¿qué presupuesto implica esto? no implica presupuesto porque esto depende del presupuesto de cada área implica la posibilidad de contratar de forma directa sin licitación sin concurso de precios es decir hacer mucho más ágil el proceso de contratación para justamente tener más rápido los elementos que se necesitan pero esto hay que usarlo eficientemente y no para aprovechar la volada como se dice de no tener que pasar por cierto filtro de la administración pública y usar bien el dinero del Estado esta ley esta prórroga permitirá que el gobierno tome decisiones con mayor celeridad así lo ha afirmado el legislador Eduardo Cobos quien también destacó lo tenso del debate en la legislatura local ¿qué hacemos? prorrogar la emergencia en la ley de seguridad prorrogar la emergencia no es otra cosa que darle al ejecutivo no es que se resuelva nada sino se le da herramienta al ejecutivo para que el ejecutivo pueda actuar con mucha mayor velocidad en cuanto a la compra adquisición de elementos de seguridad de comunicación de movilidad pero esto no es que se va a resolver nada así que no tomamos con mayor profundidad no solo hay que prorrogar la ley sino que hay que empezar a ver sin miramiento político sin el aprovechamiento sin ver quién tiene la culpa hay que empezar a ver el tema de seguridad sin partido político sin colores porque nos afecta a todos la verdad que venimos dando herramientas de trabajo venimos dándoles leyes al ejecutivo y la verdad que las soluciones no se están viendo y tenemos que profundizar el debate hay que aceptar las críticas hay que aceptar lo que venimos recibiendo de distintos sectores acá hay una comisión de seguridad que hay que darle mucho más fuerza presidida por Javier Puchara que es un legislador oficialista por distintas bancadas que estamos escuchando y estamos viendo y estamos viendo en general de que hay que profundizar el debate que hay que dar mayor elemento pero hay que exigirle también al poder ejecutivo en especial al secretario que dé respuesta y que baje los índices porque ya nosotros la gente cuando hablan de bajar los índices porque ya ni siquiera denuncia cualquiera te muestra índice pero la tangibilidad a los tucumanos realmente no se nota hay un gran índice de inseguridad y hay que verlo y esto tiene que ver un poco también como refleja también la falta de empleo la falta de desocupación y no estoy queriendo decir que un tipo desocupado va a salir a delinquir pero las posibilidades son muchas cuando uno no tiene empleo y esto también viene colacionado con el aficio financiero que tenemos de la Nación que no tenemos fondos que el Ministro de Trabajo habla de una flexibilización laboral cuando habla de que te despido y no te indemnizo cuando no genera cuando va a atacar las economías regionales cuando nos joden con el azúcar cuando nos joden con todos los temas estos que son referentes a la generación de empleo o sea que no es un tema puntual que solamente con una ley de emergencia lo vayamos a resolver también tiene que ver con cuestiones de la justicia también tiene que ver con elementos de la Nación con la apoyatura para la compra de elementos de la Nación con la generación de empleo la potenciación de economías regionales así que yo me parece que es un debate enorme que hay que dar pero sí también hay que explicarle al Ejecutivo que deben sus ministros responder al poder político y cada vez que la Comisión lo convoque deberá dar informe y tiene que dar informe y venir a escuchar que son los que realmente representan a todos los tucumanos Otro de los problemas que afronta la provincia es el déficit carcelario y qué mal que está a decir no hay muchos presos en la provincia de Tucumán apuntó sobre esto el parlamentario Silvio Melomío que pide al Ejecutivo que actúe con firmeza contra la delincuencia La cuestión de inseguridad no la quiero resumir o sintetizar solamente en el Ministerio encargado del tema en la Secretaría encargado del tema sino que es una cuestión global en la seguridad está íntimamente involucrado el accionar o la falta de acción del poder ejecutivo en solucionar los problemas esenciales de la gente la falta de trabajo la falta las necesidades económicas que vive la población tucumana entonces todo esto hace y nos lleva a la inseguridad y por supuesto algo gravísimo un flagelo que estamos sufriendo los argentinos y los tucumanos en particular del tema de la droga vemos un accionar por parte del gobierno nacional muy firme en esto de combatir el flagelo de la droga pero en Tucumán no vemos esa misma situación no vemos el mismo énfasis y nos gustaría que sea en la misma sintonía la provincia con la nación en este sentido ¿con esta ampliación cree que va a mejorar algo? debería haber nosotros como poder legislativo lo que estamos haciendo es precisamente con la norma no es simplemente un dictado una ley más sino un seguimiento permanente con el tema de la seguridad lo que ocurre acá es que el poder ejecutivo no está brindando los informes pertinentes los informes que se obligó cuando se conformó esta comisión y a su vez necesitamos sobre esos mismos elementos ir modificando algunas cuestiones que no están vinculadas necesariamente con normas o con las leyes sino con el accionar propiamente del poder ejecutivo Contador página aparte la infraestructura la cárcel no da abasto ya en Tucumán Si, la cárcel es uno de los tantos elementos el hecho de que tengan los presos hoy tengan que cumplir y estar dentro de las comisarías hay una serie de elementos que obviamente está clarísimo que la estructura como está no funciona no va a seguir funcionando y eso depende de nosotros de la clase política de darle una solución a los tucumanos Cambiamos de tema para continuar informando tiene que ver con el juicio por lavado de activos que se sigue al Clan Ale Ustedes saben que un fallo de la justicia determinó la libertad de 12 de los imputados esta decisión va a ser apelada por la unidad de investigación financiera Como ustedes saben la unidad de información financiera viene siendo querellante en el juicio que se sigue en contra del Clan Ale y estamos y seguimos todavía conmovidos sorprendidos alertas por este fallo que ha dispuesto la liberación de todo el Clan con lo cual junto al equipo jurídico por indicaciones del presidente de la UIF el doctor Mariano Federici nos hemos constituido en Tucumán a fin de presentar los recursos que corresponden frente a un fallo que nosotros realmente consideramos escandaloso y que creemos que tiene que ser revertido así que por ese motivo estamos con el equipo hoy que es un día de audiencias dentro del juicio planteándole al tribunal la necesidad de que se revoque esta decisión completamente arbitraria y fuera de cualquier regla de derecho aplicable al caso ¿qué significado le dan a este fallo? a nosotros nos preocupa mucho porque se ha tomado en consideración un solo parámetro para otorgar la libertad que es el tiempo transcurrido en prisión preventiva sin tener en cuenta el contexto de lo que estamos hablando nosotros estamos denunciando lo hemos hecho desde el comienzo una organización delictiva que se ha dedicado a cometer ilícitos en Tucumán durante mucho tiempo hemos aportado al tribunal constancias de que hay más de 100 expedientes vinculados a delitos cometidos por esta banda y más allá de cuál sea el resultado de esos expedientes un enorme número más de 38 de esos expedientes se refieren específicamente a coacción a violencia a intimidación a testigos y a denunciantes con lo cual dejar en el medio del juicio en libertad a personas que tienen este tipo de antecedentes claramente ponen en riesgo el resultado posible del juicio que nosotros entendemos que tiene que ser una condena ¿qué han fallado los jueces para tomar la determinación o la decisión que se ha tomado para ponernos en libertad? sin duda es así a nosotros el fallo nos parece incorrecto fíjese que hay un dato todavía más llamativo entre las personas que fueron puestas en libertad dos de ellas ya se habían fugado en este mismo expediente es decir no hacía falta ni siquiera acudir a otros procesos para advertir la gravedad de lo que esto significa sino que en el mismo expediente ya otras personas habían estado prófugas y se les vuelve a conceder la libertad hay que agregar puntualmente en este caso la necesidad de que las personas estén detenidas para no entorpecer un fallo perdón un juicio que está llegando al final y en el que nosotros tenemos serias esperanzas de que se pueda finalmente como todo Tucumán lo espera cortar con esta historia de estas mafias que vienen asolando desde hace tanto tiempo a esta ciudad muy bien continuamos con Teleflash momento de presentar el espectáculo con Gabo Arre Gabriela Arias que ya está con nosotros ¿cómo estamos Gabi? ¿cómo estás Daniel? muy bien todo en orden tempranito hoy ¿a qué hora? no, salgo tempranito en el primer bloque en el primer bloque porque siempre voy en el último tempranito hasta mañana no, tempranito termina la mañana porque fuimos a festejar el cumpleaños de nuestro compañero Franco Majula así que nos juntamos ¿cómo festejaron? nos juntamos acá en un barcito en la otra cuadra a desayunar a las 8 como todos los días no, todos los días no cada uno desayuna en su casa y después doble desayuno y después se ponen a dieta y triple a veces sí, no, si no dudo no dudo de eso bueno Gabi ¿qué tenemos de estreno? tenemos de estreno para este fin de semana los jueves son estrenos en Cinema Center y bueno en buena hora que podamos estar en el primer bloque porque aquellos el día está especial para ir al cine hoy está frío así que agendar las películas que se van a estrenar a partir de mañana y poder fijarse en las redes las películas que siguen en cartelera este día jueves llega es un ícono con Dorito al cine mirá con Dorito el parra carraco más querido emprenderá junto a su tenaz sobrino con él una peligrosa aventura para rescatar a su desaparecida suegra lo que no ha tomado en cuenta es que mientras intenta reparar el error esta será tentada románticamente por el insistente Pepe Línea mortal al límite cinco estudiantes de medicina obsesionados con el misterio de lo que hay más allá de los confines de la vida se embarcan en un experimento audaz y peligroso deteniendo sus corazones por cortos periodos de tiempo cada uno provoca una experiencia cercana a la muerte pero a medida que sus experimentos se vuelven cada vez más peligrosos cada uno de ellos es atormentado por los pecados de su pasado provocado por las consecuencias paranormales de la invasión del otro lado un tercer estreno el círculo dorado cuando el cuartel general de la agencia secreta es destruido se descubre una organización de espionaje alineada en Estados Unidos cuyo origen se remonta a la fecha en la que ambos fueran fundados en una nueva aventura que pone a prueba la fuerza y el ingenio de sus agentes ambas organizaciones secretas de élite reanudan sus fuerzas para intentar derrotar a su enemigo en común y salvar al mundo recordarles que pueden entonces participar por entradas que les otorgamos a ustedes nuestra fanpage que es canal 5 y un medio Teleflash Tucumán allí deben responder la consigna y todas las semanas realizamos sorteos para películas en 3D o en 2D así que mucha suerte para todos este fin de semana llega un evento y muy importante en Tucumán el festival del caballo 13, 14 y 15 entonces todos invitados a trancas a esta fiesta popular que es la fiesta del caballo en su nueva edición los manceros Sergio Galleguillo los nocheros los teques los auténticos decadentes y muchos más 13, 14 y 15 de octubre trancas los espera auspicia gobierno de Tucumán bueno todos invitados a trancas entonces ¿vas a ir a tranca Daniel este fin de semana? Monteros también está Monteros los tengo más cerca Monteros bueno recordaros también bueno no tenemos la y la escapada a trancas también y bueno ahí son diferentes Monteros tiene un día más Monteros empieza mañana ya vamos a estar con Monteros dentro de un ratito tenemos la nota perfecto ahí está bueno empieza el día jueves bueno esperemos que el clima ayude a todos para que puedan vivir una fiesta este fin de semana puro folclore bueno variado ¿no? porque trancas trae a los auténticos decadentes también ahí hay día a los auténticos decadentes así es bueno también tenemos entradas para sortear también exacto perfecto entonces tienen que poner me gusta y compartir la publicación en nuestra fanpage ahí para poder participar de entradas para el Festival del Caballo muy bien gracias Gaby ¿le queda algo? no déjame agradecer como cada miércoles a quienes me acompañan en el maquillaje Andrea Arias la peluquería de Espacio Belleza Bolívar 986 la candelaria accesorios bueno hoy me dio una vinchita Junín 169 oficina 10 yo soy voz indumentaria de Buenos Aires 61 local 4 que nuevamente van a tener próximamente perdón van a tener nueva dirección y quien cuida mi estética personal Lotus Bienestar y Belleza muy bien gracias Gaby paso a la columna de espectáculos entonces acá ¿vió el partido anoche o no? ahí porque mis sobrinas me fueron a visitar y entre que cocinaba y todo veíamos y estábamos con no 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 hay sobrina Marcia y el oso Argentina más importante Marcia y el oso y la Argentina nos estábamos dividiendo ahí lo vimos sufrimos pero bueno nos vamos a sí ya nos vamos a Rusia nos vamos a Rusia partimos el 15 de junio empieza el 14 ¿no? no el 17 ah 17 partimos el 15 de junio estamos volviendo tipo 19 de julio por ahí muy bien ¿y qué tal? ¿ya rompió el chanchito o no? no resma bueno vamos en busca de la pausa en Teleflash ya volvemos comercios expectativas por ventas en el día de la madre con tarjeta titanio sorprende a mamá con los regalos que más le gustan entre 6 y 12 cuotas en los mejores comercios además con titanio argent card podés conseguir online o en todo el país ese regalo tan especial y con titanio shop podés mimarla con regalos exclusivos en 12 cuotas sin interés es tiempo de mimar a mamá con tarjeta titanio en el mes de papá con crédito Megatone cuotas rebajas y primer pago en julio además mega ofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados y más cuotas con todas sus tarjetas de crédito Megatone bienvenido a lo que crees no coincido cuando dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer porque estoy convencido de que son las mujeres las que posibilitan que nosotros los hombres podamos desarrollarnos y alcanzar nuestros objetivos brindo por todas las mujeres que día a día cumplen con la loable tarea de ser mamá feliz día de la madre crecemos con vos y con tu familia sabemos lo que vas calidad médica en todo el país confianza y tranquilidad crecemos con vos Boreal Llegó Seco Tecno la promo que destapa al tecno que llevas adentro debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecno premios drones cascos de realidad virtual parlantes y auriculares bluetooth chromecast cargadores portátiles y miles de seco de regalo además ingresando el código de la tapa en www.secoye.com o en la fanpage de Seco también puedes ganar Seco Tecno una promo tan tecno como vos propongo que aquellos que ni trabajan ni estudian accedan al servicio militar obligatorio es una verdadera herramienta para combatir la inseguridad soy Ricardo Argentino Busi y en octubre cuento con tu voto lista 181 Ricardo Busi Nadima Pechi candidatos a diputados nacionales por Fuerza Republicana Distrito Tucumán con tarjeta titanio venía Emilio Luque Supermercados y llená tu carrito pagando mucho menos con esta super promo tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen y todos los días 3 y 6 cuotas cero interés todos los meses las mejores promos solo con tarjeta titanio CEMS Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal Cosmetología Integral y Peluquería CEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo pasan días y prácticas rentadas contamos con resolución ministerial consúltenos en Crisóstomo Álvarez dos mil ciento veintiocho teléfono cuatro treinta y dos veintisiete veintitrés a un clic de tu destino cuotas sin interés sin recargos fácil y seguro compra tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al cuatro mil cinco mil doscientos viví la experiencia Flecha Bus Viernes trece de octubre a partir de horas diecinueve todos a Plaza General San Martín gran fiesta homenaje a mamá organizado por la Municipalidad de Famaillá habrá sorteos espectáculos artísticos y musicales una fiesta para todas las madres de Famaillá y la espectacular actuación del dúo Pimpinela fiesta homenaje a mamá organiza Municipalidad de Famaillá Patricia Lizárraga Intendente Gobierno de la Provincia de Tucumán Y tú te crees En primavera Canal 5 Canal 5 Canal 5 Nuestra Televisión Nuestra Televisión Y seguramente van a ser días intensos para los comerciantes pues se viene el Día de la Madre y está centrada una mejora en las ventas para esta fecha sin lugar a dudas ya mañana es jueves viernes, sábado se verá un mundo de gente por el centro tucumano esperemos que comprando y levantando un poco la alicaída de la economía de los negocios tucumanos la palabra de Héctor Viñuales de la FED El día de ayer que había buen tiempo porque el tiempo de alguna manera para las salidas a las compras estamos con muy buen nivel de volúmenes de venta esto está chequeado hasta ayer con las cámaras del interior con Concepción Aguilares Juan Bautista Montero Tranca Yerbabuena y por supuesto San Miguel de Tucumán a través del contador Fioretti que hablé hoy a la mañana como para seguir certificando cifras y en el país también digamos informes que tenemos de la Cámara Argentina de Comercio que llegan a la Federación Económica y de CAME de las dos instituciones socias de FED están informando un buen nivel de venta lo que sí se está dando es un incremento sostenido en la venta electrónica en lo que se conoce como e-commerce eso en el último año según el informe de hoy aumentó un 124% la tendencia y esto va a ir creciendo día a día ahí leía un informe para darse una idea de que hay que hay que trabajar en esta línea en Estados Unidos se cerraron 200 shopping porque evidentemente la gente compra por internet la empresa que a uno le compra si tiene una buena una buena logística de entrega y con formas de pago evidentemente esto va a ir creciendo y yo creo que va a cambiar digamos el perfil de las compras en Tucumán en la Argentina por supuesto ¿ayudan las ofertas online de algunas empresas? mucho 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 eso mirá estamos cerca del Cyber Monday digamos que es el día de las ofertas ya hay más de 153 este 150 153 acaban de entrar tres más este encriptas ya para con grandes ofertas para el Cyber Monday o sea cada vez el departamento del e-commerce está siendo más profesionalizado y evidentemente no dejan pasar un día como el Día de la Madre no tener ofertas y generar digamos el mayor volumen de ventas ¿no? ¿cuál es la situación con respecto a la venta informal? y la venta informal yo la veo en forma positiva que en general nadie te va a decir eso pero digamos dos años atrás nosotros acá no paraban a nadie el contrabando entraba las ventas las compras masivas desde los países limítrofes nadie paraba nada hoy sigue habiendo sigue habiendo pero uno lee todos los días o todas las semanas que se ha parado un ómnibus un camión se ha descubierto se ha parado en Buenos Aires muy bien las expectativas entonces para el Día de la Madre en los comercios cambiamos de tema tiene que ver con esta diferencia que hay ya entre los municipios con la Nación en cuanto al envío de fondos en cuanto al envío de los ATN ya que en la provincia son muchos los municipios peronistas que no están recibiendo esta bendición monetaria desde la Nación hace referencia a esto el candidato a diputado Pablo Yedli no ve la distribución en la Argentina de estos dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri la distribución municipal ha sido claramente destinada a municipios del mismo signo político de Cambiemos bueno así que es lógico que el resto de los intendentes delegados comunales en Tucumán y en toda la Argentina soliciten una distribución más ecuánime o que responda a lo que esos ATN tienen como objetivo que es la solución de problemas o situaciones específicas que requieran una ayuda inmediata como por ejemplo situaciones de emergencia o este tipo cosa que no no lo hemos visto pero bueno tiene que ver con esta discusión que venimos y queremos llevar al Congreso Nacional a discutir todo lo que es la coparticipación a discutir todo lo que es la distribución de obra pública de recursos e inclusive hoy hasta te diría de botiquines de remediar que han sido distribuidas en forma inequitativa a lo largo y ancho de todo el país y en este sentido ¿qué opina de la decisión del intendente Alfaro de entregar en principio subsidios económicos a vecinos de otros municipios? Yo creo que eso raya yo no soy abogado pero me parece que no es legal me parece que la jurisdicción clara del intendente está delimitada nosotros por ejemplo que tenemos una también entrega de subsidios de la Secretaría General de la Gobernación no podemos entregar subsidios a alguien que no sea de la provincia o que tenga domicilio en la provincia me imagino que la misma ley le cabe al intendente con respecto a gente que tenga domicilio fuera del municipio de San Miguel de Tucumán por otro lado es claro que lo hace con unas intenciones absolutamente electorales porque lo está haciendo ahora frente a la situación electoral la verdad que no nos sorprende pero bueno me parece bien la denuncia y me parece que la justicia tiene que aclarar sobre todo cuando los recursos del municipio de San Miguel de Tucumán no aparecen en ningún boletín oficial y eso tampoco se escucha mucha queja al respecto ni tampoco en muchos casos tienen ningún control con el Tribunal de Cuentas sino solamente con el Consejo Deliberante así de referencia Germán Alfaro Pablo Yedrin supervisó trabajos de mejoras en distintos barrios de la capital la verdad que hemos vivido una hermosa fiesta en el sur de la provincia este departamento que no hay duda que nos dio grandes satisfacciones en el medio agosto hoy les venimos a decir que nosotros venimos a unir Concepción nosotros venimos a unir a los vecinos que nosotros a pesar que este municipio no es del signo político nuestro nosotros vamos a seguir ayudando a la municipalidad vamos a seguir ayudando para que pague los sueldos vamos a seguir ayudando para que se mejoren los servicios el trabajo que venimos haciendo en toda la provincia pero acá en la perla del sur más que nunca convocándonos todos juntos unidos para que tengamos este 22 de octubre un triunfo contundente nosotros brindando el apoyo a Osvaldo Jaldo a Gladys Medina a Pablo Yedle a Sandra Mendoza el frente justicialista de Tucumán son los mejores hombres que van a representar a la provincia y que van a ir a defender a los tucumanos del ajuste brutal que está haciendo el gobierno nacional hemos venido a unir hemos venido a sumar porque las elecciones pasan y tenemos que seguir trabajando por los tucumanos por los concepcionenses por los que viven en este gran departamento nosotros no tenemos compromiso con Mac no tenemos compromiso con el gobierno nacional pero no hay duda que el gobierno de la provincia va a seguir ayudando a los municipios sean de nuestros signos como aquellos que son de un signo opositor también no le crecieron los bigotes a Germán Alfaro pero Osvaldo Jaldo este acto se ha realizado en el municipio de Concepción con la presencia de todos los candidatos del frente peronista que se ha conformado para este 22 de octubre en instante vamos a estar con la actualidad del municipio capitalino en la jornada de hoy concurrieron a casa de gobierno acompañado por el intendente de Alderetes algunos empresarios textiles de esa zona buscaron apoyo para paliar la crisis en primer término la palabra de Sergio Venegas principalmente visitarlo al gobernador conjuntamente con unos empresarios de la ciudad de Alderetes capitales tucumanos del ramo de las textiles y bueno consecuencia de algunas políticas que se llevan adelante desde el gobierno nacional han visto seriamente afectada su actividad un poco ha sido la inquietud del señor gobernador de conocer este emprendimiento que se desarrolla en nuestra ciudad que allá por el año 2015 brindaba trabajo a más de 200 personas 200 familias de Alderetes que encontraban su sustento en esta actividad hoy medidas como la apertura indiscriminada de las importaciones en el rubro textil o el gran incremento que han sufrido en los cuadros tarifarios de la energía eléctrica han visto afectada la actividad y esta empresa estos capitales tucumanos se han visto en la obligación de disminuir su cantidad de personal afectado a estas tareas bueno hoy el señor gobernador el doctor Juan Manzur ha querido conocer esta situación y bueno tratar entre todos de apoyar y de acompañar a la actividad privada con la premisa fundamental de sostener las fuentes de trabajo en nuestra provincia también hemos tenido la oportunidad de dialogar con los empresarios de esta zona que se dedican básicamente a la fabricación de calzado piden ellos la alternativa de ser proveedores del estado para lograr mejorar las ventas ellos destacan lo siguiente tener un número importante de empleados la crisis la importación el ingreso de productos extranjeros por supuesto ha generado una importante desocupación Estamos ahí hace más de 30 años y bueno la verdad que nunca hemos venido a casa de gobierno a pedir una ayuda pero la política nacional de las importaciones nos está afectando mucho de tener 200 empleados a fines del 2015 hemos bajado a 95 empleados y bueno la verdad que con ese número aún nos cuesta mantener mucho la producción para todos así que bueno de la mano del municipio de Alderete hemos venido a plantearle al gobernador a ver qué solución qué otras variantes de producción le podemos dar para darle trabajo a esta gente ¿Y qué respuesta obtuvieron? Que ahora se van a sentar ellos a conversar a ver qué forma le pueden dar al proyecto nosotros hacemos ropa de trabajo delantales ambos zapatillas o sea que cualquier cosa de esas se les puede brindar al Estado ¿Cuáles son las dificultades con las que ustedes se han visto o tienen día a día? Bueno principalmente el tema de las importaciones nos ha bajado a la mitad a la producción de trabajo Justo hacíamos ayer un análisis comparado teníamos un 75% de costo en el 2015 pasamos a trabajar con un 300% de costo en el 2016 fue un cambio muy grande por donde se lo vea y eso es lo que nos hizo llevar a bajar un poco el plantel que teníamos porque no lo podíamos sostener más ¿Cómo está la situación de impuestos? ¿Sienten de alguna manera algún tipo de acción negativa contra las empresas? Sí 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 hay acciones negativas es uno de los factores más que nos está perjudicando hoy en día así entonces supervisión de obras a cargo del intendente de la capital Germán Alfaro estamos siguiendo con el plan de pavimentación estamos en la calle Olleros que es una mitad acá de avenida dos manos desde la Buenos Aires hasta el Olleros son aproximadamente hasta la Jujuy mejor dicho son aproximadamente 700 metros más 200 metros de la otra mano son 900 metros de pavimento que se va a hacer esto nos va a permitir a nosotros tener una línea directa prácticamente porque mucha gente circula de acá tránsito pesado vehículo gente que va directamente al Mercofrut así de esta forma nosotros vamos a tener desde Jujuy hasta el Mercofrut totalmente pavimentada y por supuesto una mejor accesibilidad a los distintos barrios por los que van atravesando llámese Yachino Villa Amalia Salvador Alejandro Heredia todos esos barrios hasta llegar al Mercofrut los vecinos están contentos esto es importante esa es la satisfacción más grande que tiene uno cuando los vecinos están contentos porque para eso nosotros trabajamos La verdad que uno no deja de sentir satisfacción de poder traer operativos de este tipo a barrios que muchas veces fueron olvidados y que hoy la gestión municipal hace hincapié en todos los sectores que son periféricos ¿verdad? Este barrio Citravi realmente se está haciendo una recuperación de la zona inclusive va a haber obras de bacheo de limpieza se está haciendo una fuerte recuperación de lo que es la plaza que estaba bastante abandonada que bueno producto de situaciones de violencia y de situaciones que hay en la zona de inseguridad realmente hace falta mejorar el tema de un grado público de tal manera bueno de garantizar calidad de vida de la gente lo que sí bueno volvemos a encontrar los problemas de todos lados de la ciudad que lamentablemente la sociedad de Tugumán con estos ríos de líquidos pestilentes en cada una de las arterias que bueno nos van a complicar algún tipo de trabajo pero de toda manera la gente va a tener solución gracias a la presencia del intendente hoy en el barrio Citravi y también San Francisco haciendo poda haciendo también el arreglo de las plazas que es el reclamo de los vecinos estamos poniéndole la iluminación correspondiente y sugerimos a los vecinos y les pedimos por favor que cuiden a los chicos especialmente que cuiden que es un lugar el lugar más democrático que tiene el barrio que cuiden que no rompan las luces que esto es importante para que así también tramita seguridad y para que haya seguridad con todos los vecinos vamos a seguir por todos los barrios de esta zona como te digo hoy estamos en el Citravi y en el barrio San Francisco información que tiene que ver con el interior lo hablábamos con Gaby este fin de semana habrá festival en Montero se ha realizado la presentación en el Ente Tucumán Turismo el diálogo con Francisco Serra 52 festival de nuestra ciudad mucha ansiedad y fundamentalmente esperando porque hay una cartelera importante y estar hoy presente acá en el Ente la verdad que es hermoso porque eso es la forma de promocionarlo es la forma de que esta ansiedad se vaya pasando de a poco así que muy feliz ¿qué día se va a llevar a cabo y qué se va a encontrar la gente cuando llegue a Montero? es una muy buena pregunta jueves 12 viernes 13 sábado 14 y domingo 15 primero una cartelera espectacular un escenario imponente y un campo de juego donde va a haber muchos ranchos muchos kioscos y fundamentalmente mucha alegría para poder estar compenetrado en un festival que es historia que tiene que ver con nuestras raíces y que fundamentalmente es el mejor del no así que estamos comprometidos ¿intentan superar la expectativa del año pasado? la vara ha quedado demasiado alta el año pasado tuvimos 60.000 personas durante los 4 días nos visitaron es la esperanza de que podamos superar ese número y bueno para eso hemos trabajado hemos puesto un trabajo en escena realmente importante ¿se compran entradas anticipadas? estamos ya con la venta de anticipadas hay un abono promocional que sirve para las 4 noches que obviamente tiene digamos la posibilidad para la familia la entrada cuesta 200 pesos y el abono por las 4 noches 600 además tal que hay un ahorro previo que permite que la familia pueda participar muy bien ya está con nosotros el doctor Jorge Rodríguez Robledo doctor ¿cómo le va tanto tiempo? ¿cómo está usted? ¿qué cuenta de bueno? ¿todo en orden? muy bien gracias a Dios perfecto entonces ¿todo bien? todo muy bien porque a las personas tóxicas que por ahí te pueden llegar a Rodríguez yo tengo que hacer una depuración hay que ignorarlas directamente yo tengo que hacer una depuración también porque viste que la gente muchas veces habla por celos no hay que prestarle atención doctor acá Nico quiere sacar la licencia de conducir ¿qué tiene que hacer? ¿es obligatorio? ¿es un derecho? bueno esto que vos preguntas es muy interesante para que la gente lo tenga en cuenta siempre se considera que obtener la licencia de conducir es un derecho inherente que cada ciudadano tiene por el hecho de ser persona algo que la ley uno linealmente considera que tiene abarcado dentro de las garantías y derechos de un ciudadano pero acá lo que nosotros tenemos que saber es que la licencia de conducir es un instrumento público por el medio del cual un municipio según en el cual vives te otorga un crédito es un crédito que la sociedad está emitiendo a través de esa licencia de conducir para que puedas precisamente valga la redundancia tomar la conducción de un vehículo determinado en una categoría o en varias cuando hablamos en una u otra categoría es porque hoy podés tener una misma licencia de conducir con la posibilidad de conducir motovehículos y automóviles y esto te da la posibilidad de tomar una unidad u otra indistintamente con una única licencia de conducir así que es importante que consideres que si vos tenés las aptitudes necesarias tanto físicas como mentales vas a poder obtener una licencia de conducir por medio de ese municipio que te va a otorgar una vez que pases por distintas instancias la primera es no contar con ningún impedimento en la visión en donde los médicos de esa municipalidad van a determinar según la capacidad que vos tengas en tu vista de cuál va a ser el tiempo máximo para otorgarte esa licencia de conducir o previamente que te indique tu oftalmólogo unos anteojos unos lentes de contacto y nuevamente regreses a los fines de poder hacer el examen correspondiente de ahí la entrevista con el psicólogo y con el médico clínico y fuera de ello si es por primera vez tu licencia de conducir vas a tener que hacer un examen escrito y a posterior uno práctico doctor el domicilio que muestra la licencia tiene que coincidir con el domicilio del DNI exactamente como decíamos al principio la licencia de conducir va a ser otorgada por el municipio porque a lo mejor hay gente que ha obtenido una licencia de un determinado lugar y reside en otro exactamente bueno esto está terminantemente prohibido puede ser que vive en un lugar pero trabaje en otro exactamente que es lo que puede suceder tengo domicilio por ejemplo en San Miguel de Tucumán capital y de pronto tengo una licencia de conducir de fama y ya bueno eso no se puede si mi domicilio mi DNI dice que vivo en Balcarce y Santa Fe el municipio mío es San Miguel de Tucumán ahí en Avenida Avellaneda y Marcos Paz ahora bien si por esas cosas en la vida de San Miguel de Tucumán me mudo al municipio de Yerba Buena tendré que canjear mi licencia de conducir proporcionando este cambio de datos en el municipio de Yerba Buena por el cual me cambié y de esa forma recién ahí hacer el cambio de licencia de conducir pero siempre tiene que coincidir mi domicilio en el DNI con el municipio que me otorga la licencia de conducir y algo a tener en cuenta porque el seguro ante la responsabilidad civil es una de las cuestiones que va a observar para dar cumplimiento a la cobertura de ese seguro que has contratado ¿no? ¿qué tiempo demanda obtener esta licencia de conducir? y acá hoy teniendo en cuenta la... no tiene que ser muy lento el trámite lo que pasa que si es por primera vez va a llevar más tiempo sí, bueno ahí es entendible digamos tenés que hacer el curso de educación vial de seis horas una vez que lo terminás a esas seis horas que pueden ser prorrogadas en tres días dos horas por día ¿y la gente sabe las reglas viales? te dictan un curso muy sencillo muy básico y en base a ese curso son las preguntas que después te van a hacer al menos así lo hace el municipio de San Miguel de Tucumán acorde a la ley nacional de tránsito y de ahí te vas a ir al examen práctico y de esa forma vas a completar el trámite vas a pasar por los médicos y si estás en condiciones te van a dar la primera vez por un año la licencia de conducir y después sí vas a poder obtener por un plazo máximo de cinco años ¿no? es lo máximo cinco años lo máximo cinco años cuando vas a renovar y el trámite al renovar es mucho más rápido ¿no? a ver y hasta qué edad podés tener una licencia de conducir hasta los 70 años se otorga la licencia de conducir de ahí en adelante te la otorgan cada año calendario siempre y cuando te presentes y los médicos tanto el oftalmólogo el clínico como el psicólogo determinan que pasados los 70 años te van a poder otorgar nuevamente esa renovación pero se hace cada año ¿no te hacen una audiometría? no ¿sólo examen de vista? a lo mejor en esa edad sería aconsejable también solo examen de vista la entrevista con el psicólogo por los medicamentos que puede consumir una persona y de ahí con el médico clínico para evaluar cuál es la historia que tiene médica esa persona ¿no? muy bien doctor muchísimas gracias por favor ¿vio el partido anoche? vi el partido el segundo tiempo del partido ¿y qué ha hecho en el primero? estaba trabajando no argentino que se precie de estar tiene que tirar todo y ver el partido de la selección argentina es más importante argentina y ecuador que la plata doctor es que para lo que venían jugando no valía la pena suspender estos son los momentos en que hay que estar doctor pero por supuesto doctor bueno hay que trabajar claro la selección argentina ¿para qué tanto? la selección argentina no me paga las cuentas no pero para qué tanto usted dice pero las alegrías que le puede dar la selección argentina salvo los hijos no se las da nadie sí bueno las alegrías me las dan mis hijos por eso salvo a nadie gracias doc escuchemos la opinión de los tucumanos luego de la clasificación de Argentina al mundial Argentina al mundial ¿qué opinan? una excelente noticia una gran alegría y creo que es el momento para reconocerle al capitán de la selección lo que siempre ha hecho por la selección ¿esperabas sufrir así hasta el último momento? sí esperaba sufrir más no sufrí tanto ¿qué opinan los chilenos que quedaron afuera? es una anécdota por ahí nos cae bien pero es solo una anécdota lo importante es que clasifiquemos nosotros ¿a la Argentina al mundial ¿qué opinan? me parece muy bien está bueno lo que tenía que ser pero bueno lamentablemente si no se ponen si no era por Messi no iban a llegar ¿fue Messi y 10 más? Messi no para mí Messi todo es Messi porque los 10 falta mucho para ellos ¿sí? sí yo creo que ahora están en el mundial pero tendrían que armar un buen equipo porque tienen para armar ¿no? ¿cree que le va a ir bien a la Argentina en el mundial? yo creo que sí pero si arman un buen equipo buen día Argentina clasificado al mundial ¿qué opinas? sí también clasificado ¿sí? sí gracias al 10 que tenemos está bien todo gracias a Messi ¿no? sí gracias a Messi sí para todos los que critican está bien ¿cómo crees que le va a ir a la selección en el mundial? y siempre hemos hecho así acá estamos llegados a la clasificación mundial y después hemos salido casi campeón sí ¿te gusta San Paoli como técnico? no no muy bien no no casi no no me gusta porque no sabe qué hace con tanto medio campo que tiene eso para mí mi opinión ¿y Chile afuera del mundial te genera algo? sí que bueno está bien Chile ¿no? que hace mucho nosotros nos dejó jugar también en la copa está bien Argentina al mundial ¿qué opinas al respecto de todo esto? y bueno un gran alivio que haya clasificado que es lo que todos los argentinos esperábamos y bueno gracias a Messi lo conseguimos ¿imaginabas que Messi haga los tres goles de la victoria? y siempre uno piensa que claro como es el mejor del mundo y qué bueno que hizo un partido así como lo que lo hace en el Barcelona lo pudo hacer en la Argentina también otro jugador que tiene Argentina clasificado al mundial ¿qué opina de todo esto? un hazaño ¿sí? y bueno y hay que darle mucha hay que apoyarlo a los jugadores por ejemplo a Messi mucha gente lo tiene de pechos fríos de es un crack se puso el equipo al hombro Messi ya ¿no? sí con este partido por lo menos con este partido es que ya no quedaba otra a todos dirigentes técnicos y la hinchada también ¿quién tiene el mundial? ¿qué opina de todo esto? ah excelente algo muy gratificante realmente cuando yo llegué a mi casa porque yo también hago deporte hago taekwondo hace 43 años ah sí un gusto gracias por la diferencia espectacular me parece que más allá de que haya sido Messi el que haya impactado los goles pienso que es todo un equipo es todo un equipo a pesar de que Messi haga muchas cosas pero sin el apoyo de todo pienso que no podríamos llegar al mundial ¿cree que le puede ir bien a Argentina en el mundial? pienso que si plantea otro tipo de juego el entrenador técnico y puede hacer otras cositas con otros jugadores pienso que podemos llegar hay que tener esperanza un fuerte fuerte fe en el equipo después de todo lo que ha pasado la verdad que nos ha sorprendido la selección gratamente ha evolucionado mucho el equipo se ha jugado todo un agradecimiento a los jugadores la verdad que ayer han dejado todo Messi de cero pasó a diez la verdad que en línea general tenían una deuda seleccionado con todos los argentinos y bueno ayer cuando más solo necesitó el equipo estuvo la verdad que San Paolo también bien la verdad en línea general el equipo bien ayer yo creo que era un partido con mucha presión diferente a todos los otros partidos muy bien era la opinión de los tucumanos en cuanto al rendimiento de la selección argentina que ya están haciendo números cuánto va a costar desde el jardín de la república hacia Rusia hacia Moscú hacia las ciudades en que se va a jugar el mundial todavía no sabemos dónde va a estar la selección argentina conversamos con Patricia Jakubowicz de una empresa de turismo local pasajes te digo hay muchas opciones o sea si hablamos de un pasaje para llegar hasta Moscú tenemos que hablar de arriba de los 2.000 dólares o sea depende la disponibilidad depende la compañería depende la ruta que tome ¿no es cierto? lo que pasa es que hay mucha gente que está consultando que está haciendo directamente comprando el pasaje más barato de Europa por ejemplo un pasaje a Madrid que hoy por hoy puede costar alrededor de 1.500 1.600 dólares y a partir de ahí ya verá qué es lo que hace o buscan dentro de Europa esas famosas viste low cost que es para tratar de llegar a Moscú de la manera más económica de todas maneras en cuanto a paquetes te diría que los paquetes que hemos recibido son precios altísimos porque hablan de dos entradas o sin entradas solamente traslados y alojamiento y rondan los 2.000 3.000 dólares así que o sea no va a ser fácil digamos la venta de este mundial yo creo que que el que se quiera ir quizás va a optar para ir y ver qué es lo que pasa porque además tampoco sabemos dónde son las sedes o sea dónde va a jugar el partido y estamos hablando de distancias muy grandes también los paquetes que ya se están manejando son de pocos días de muchos días normalmente los paquetes que te ofrecen son de 3 noches o de 6 y 7 noches de alojamiento en un destino que es el tema que todavía no sabemos dónde y esos paquetes están desde los 3.000 dólares para arriba por persona las empresas de viajes van a facilitar las formas de pago a aquellas personas que quieran adquirir estos pasajes no, sí, siempre siempre hablamos que con tarjeta de crédito existe la posibilidad de financiar que es la única manera de financiar depende qué tarjeta qué banco pero siempre hay posibilidades el pasaje siempre y los servicios yo creo que de alguna manera se puede financiar también o sea, para hacer un aproximado cuánto dinero tiene que tener alguien que quiera viajar y encima tiene que llevar plata para gastar para poder hacer los gustos sí, lo que tengo que ser totalmente honesta yo no tengo idea de lo que pueden costar las entradas ¿no es cierto? pero calculando hoy por hoy un alojamiento Rusia no es un destino muy barato entonces el tema es que el alojamiento a menos que me digas que se van a alojar en no sé casas de familia o pensiones pero si hablamos de hoteles un hotel de tres estrellas no cuesta menos de 150 dólares por lo menos entonces tenemos que hablar entre pasaje yo no creo que nadie se vaya a quedar los 30 días ¿no es cierto? la gente por lo general opta por 10, 15 días entonces estamos hablando entre pasaje alojamiento y comida no les va a costar menos de 4.000 5.000 dólares me acaba de mandar un Whatsapp Resma quedate tranquilo está todo pago muy bien punto final un besito para Ivana que estuvo en producción en esta jornada nos vamos nos esperamos mañana a las 20 por el 5 chau que descansen a las 20 por el 5 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!